Bueno, hola, soy Raúl Perrone, soy el director de Princesa, que va a tener su estreno mundial aquí en el Festival de Mar del Plata, así que los invito a ver, me parece que va a ser un muy buen momento, volver a las salas y poder ver una película en las condiciones que deben verse en pantalla grande, como así fue pensado el cine, así que ahí también estaremos después de la película tratando de charlar con la gente, contestando preguntas, va a ser un lindo momento y después los invito a ver la charla que tuvimos con Marcelo Alderete a propósito de la película y un poco del cine. Así que les mando un abrazo muy grande desde acá de mi ciudad de Itusengó.